Diario de México Lucran con programa social Pequeños comerciantes afiliados al programa de útiles y uniformes escolares gratuitos del gobierno del Distrito Federal acusaron a la empresa Paga Todo, concesionada para llevar a cabo los pagos electrónicos, de cobrar excesivas comisiones, lo que orilla a subir los precios y hasta cobrar cuotas adicionales. Lo que pasa es que tenemos una máquina que nos cuesta, nos cobran la renta, tenemos que meter internet y después de todo eso nos cobran el 3.5% masiva de cada tarjeta que se mete. El gobierno está mal porque si es una labor social es para que al público se le dé más económico para que le alcance para más. El personal de Paga Todo, durante la capacitación ofrecida a los comerciantes para la operación de terminales electrónicas, precisó que las comisiones son para el gobierno capitalino y que ellos solo son la plataforma de enlace del programa social con los vendedores. ¿Por qué no se quedó sin comisiones? ¿Que pasara todo mi dinero íntegro? Así lo sacó el gobierno. ¿El gobierno? ¿No ustedes? No, nosotros nada más estamos en medio, en la capa de tecnología. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social, Rosa Isela Rodríguez, aseveró que fue responsabilidad de los comerciantes su incorporación al programa, ya que conocían las condiciones, además de que esta plataforma ofrece mayores beneficios. Ellos firmaron un convenio de que estaban de acuerdo de estar al sistema. El que no esté de acuerdo con eso, pues que no firme. Es voluntario totalmente. Tiene muchas ventajas, muchas ventajas. Yo no estoy pensando en el comerciante, estoy pensando en la población. Diario de México. ¡Suscríbete al canal!